Arte Colectivo y la Red se juntaron hoy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, para un experimento social que dará la oportunidad a seis jóvenes de probar lo que significa justicia social e inclusión. Arte Colectivo Arte Colectivo Arte Colectivo Arte Colectivo Arte Colectivo Arte Colectivo Arte Colectivo